Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age 2 Tengo la estrella sensación de que todos los capítulos que grabo siempre acabo pidiendo disculpas por haber tardado tanto en grabar otro capítulo En fin, para no perder la vida de costumbre Nada, lamento muchísimo la tardanza a la hora de subir, ya no Dragon Age sino un vídeo en general Bueno, las navidades pues, las épocas de familia, de entrar, salir, ruidos, regalos, en fin Aparte de eso, pues nada, estoy de exámenes, no termino hasta el día 1 de febrero, o sea que voy a estar bastante ausente Y aparte de eso, pues nada, he tenido problemas con el PC, en cuanto al audio, no sé, no se me escuchaba, no grababa, en fin, un montón de desastre Pero bueno, intento poco a poco, cuando tengo tiempo, cuando voy mejorando material, lo que sea, ir grabando Que la verdad es que, en serio, de verdad, de corazón, quiero terminar de una maldita vez, Dragon Age 2 Es que lo estoy alargando excesivamente cuando no debería ser así, en fin, que no me retrasa más A ver, ¿qué pasó en el capítulo anterior? Ah, sí, fuimos a hablar con la comandante Meredith para informarnos de que al parecer unos magos se habían escapado del círculo de Kirkwall Y nos había dicho, básicamente, que necesitaba nuestra ayuda Entonces nos ha dado la dirección de los tres magos, creo que eran un elfo Una chica y un humano, creo En fin, en el caso A ver Sí, aquí, a la fuga Encuentra a los tres magos apóstatas ocultos en algún lugar de Kirkwall Habla con la familia del conde Launcent, acerca del mago desaparecido Emil de Launcent Busca a Evelina en Ciudad Oscura y habla con Nisa, la esposa de Juan Ok, ¿esta cuál era? El primer encantador Orsino está defendiendo abiertamente el reinado de la caballero Está desafiando abiertamente el reinado de la caballero comandante Meredith La situación cada vez es más violenta Hay una carta del caballero comandante esperándote Muy bien, a ver, vamos a ir primero a casa Ay, Dios, echaba de menos ya Volverá el Dragon Age Ok, iremos primero a casa A ver esa carta de Orsino Y después de eso, pues Vamos primero a la feria No quiero que nos caiga más cerca Me es un poco indiferente Pero bueno Ah, aparte es verdad Nos falta, aparte de lo que es la historia de Dragon Age 2 Nos falta Que nos falta Una DLC Nos falta una DLC Es cierto La de la marca de la asesina O algo así se llamaba Pero bueno, esa no tiene mucha importancia en la historia Así que la grabaremos por último cuando terminemos ya con la historia principal A ver Tenemos que ir a casa Porque al parecer tenemos una carta de Orsino Estos magos y estos templarios siempre dando por saco Bueno, que sería Dragon Age sin esos conflictos, ¿no? Al fin y al cabo Magos y templarios tirándose de los pelos Vale, tú Carta de Orsino Te merece tu nuevo título Lo que diga la cabida de Orgumendante Meredys, ambos sabemos lo que habría ocurrido si no hubiera hecho frente a los Kunaris Seguro que habrás recibido no pocos elogios Úsalo bien Vale No sé, se le ha ido la olla a esa misión Se habrá quedado bugueado o algo Eh, Fenris, of course De si no miren Eh... What? Ah, vale Vale, vamos a la elferia que está en baja ciudad Ok, ok, perfecto Perfecto Que se me olvidaba Buah ¿Quién le hubiera llevado a ese pobre Elfo Mago de sangre A huir De un sitio tan estupendo como puede ser El círculo de Magos de Kirkwall No hay nada interesante Y no hay nada que yo pueda vender 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 Mana vigor, daño físico Vender Ah Vender Necesito espacio Vale, es lo que es Lo siento Necesito espacio en el inventario Siempre ando escasa de espacio Siempre ando escasa de espacio A ver, a ver Ok, vamos bien Dirección de la elferia Hmm Choza de Meryl Oh, Dios mío Tengo unas ganas locas De entrar a Choza de Meryl Nisa No, solo quería hablar Hyeon Ha cambiado Lol ¿Y por qué ha cambiado? ¿Cambiado? O sea que se ha convertido a lo oscuro Huon es un mago de sangre ¿Estás bien? Oh... 10 años es mucho tiempo Dios Tiene que ser súper duro ¿Dónde está Feon? ¿Sabes de dónde fue Huon después de que lo enviaste? No lo sé Se desapareció Pero Huon dijo que me volvería para llevarme a cabo de esto para siempre Joder, Fenrir siempre con... Podría protegerte ¿Puedo ayudar si me vuelvo? Me aseguro que estás segura Sería agradecida Huon dijo que va a venir a la alienación pronto En la noche ¿Vas a arrestarlo? Creo que necesita ayuda Quizás el Círculo pueda curar lo que le preocupa Ah, por cierto, por cierto Es verdad Ahora que me acordaba viendo la armadura En el capítulo anterior alguien me preguntó Bueno, le contestaré al comentario Que se me ha ido totalmente a la olla En el capítulo anterior me preguntaron Que dónde había conseguido esta armadura ¿Vale? Esta armadura es la campeona Es la túnica de campeona Se consigue al matar en las últimas misiones El lagón celestial No sé si habéis visto ese capítulo Pero nos mandaron una misión de las minas Que son nuestras y tal Que la gente estaba muriendo y eso Nos... Tuvimos la misión de saber qué ocurría en esas minas Y tuvimos que mandar a un dragón Pues el pecho te lo da allí Te lo da en esa misión Los guantaletes Que es lo siguiente que tengo Te los dan a acabar la última misión del acto 2 Del juego Las botas Creo que se conseguían ahora en esta misión A la fuga Y el yelmo También es en una misión En la de este acto Pero no recuerdo ahora mismo cuál Creo que se llamaba ¿Se sirve en platos fríos o algo así? Sí, algo así Creo que sí Pero eso Y solamente me faltarían esas dos Básicamente porque ahora estamos en el acto 3 De la historia Eso se puede ver de alguna manera La principal Las que ya están hechas Misiones Secundarias El caso Sí Eso Que se Es que no tengo ninguna de esas misiones Misiones secundarias Sí Eso Las botas se consiguen al final de esta misión De a la fuga Los guantes El casco se consigue al final de la misión De se sirve en un plato frío o algo así Y eso La pechera matando al dragón celestial Y los guantaletes En una misión del acto 2 Al final del acto 2 Es decir Antes de O sea Cuando Sí O sea ¿Cuál era la misión que hicimos en el acto 2? ¿Cuál era la misión importante? O sea De la trama principal que hicimos por último Ah Las exigencias de Cercun En esa Digamos que se consiguen Las partes principales Se consiguen Al final de las misiones Más importantes de cada acto Por decir de alguna manera Muy bien ¿Qué es lo que me ha dicho esta mujer ahora que hacer? Que se me ha ido la olla Vuelve por la noche Ok Pues volveremos por la noche Pequeña Señorita Eso Para los interesados de todas maneras Tengo que responder a ese comentario Porque no me acordaba Acabo de acordarme ahora viendo a Viendo a Hawk Bueno Entramos yo que sé Entramos aquí Y cambiamos Entramos y salimos Y ya está Básicamente Y salimos Y venimos por la noche Ahí está Ahí está Ahí está Volvemos Direccionar La feria Oh Dios Pues nada Venga Hasta luego Unhealthy Hola Anissa Guau Sí Acabo de ver nada No ¿Qué dices, tío? Tío Dios ¿Cómo has podido, tío? Era tu mujer Esa es tu esposa. Su sacrificio me llevará a mi destino. Los humanos nos preocupan porque están miedo de la magia dentro de nosotros. Mira la magia que Mesa ha mantenido en ella. Ella estaba solo miedo de usarla. Siempre es lo mismo. Siempre. Y ya está. Pues ya está. Lo sentimos Mesa, de verdad. Ahí está. Botas de las campeonas. Nuevas cositas. Nada más que nos faltaría el casco. Perfecto. Yeah. Tengo que ir a casa a ponerme runas. Como iba diciendo, lo sentimos Mesa por no poder ayudarte antes. Tienes. Dios. Seguidores de ella. Me imagino que serán de Jenny la Roja. Ah, pero que hay más. No. 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 Lo que hace falta saber. Proteger la guarida frente a todos los demás de baja ciudad. Proteger la guarida. Un seguidor de ella. Ah, ok. Es una invitación a la guerra. Creo que sí. Bueno. Pues vamos allá. Vamos. Una de uno por mí. ¿Cuáles hay alguien? Estos dos vais a cámara lenta ahora, amigos Falta uno Vale Me parece correcto Escombros Oh, una espada con nariz Perfecto Wow, la gaza Estas rascadas al guardar Vale Tío, pero vamos a ver esto qué es Es aquí Callejón escombroso Bueno, pues nada Hola chicos Qué pasa, cómo estamos Hunker O sea que si tú eres ella Pues mejorado lo que viene Se me entro poco y nada Bueno, quiero ver Me va con un chillo por la espalda Quiero ver que me suelta ella Uh, papita Manos del cárcel Ala Misión completada Me apetece O sea que tú eras la famosísima Ella Lástima me has durado entre poco y nada Muy bien Sigamos Siguiente misión ¿A por quién vamos ahora? ¿A por el noble? ¿O a por La chica? Vamos a por el noble Vamos allá El noble Alta ciudad de noche, ¿no? O sea, metes en alta ciudad de noche Ah Ya sé por qué es de noche Es que no habíamos contado Con que tenemos que ir De Blooming Rose La Rosa en Flor Aquí Este señor de aquí Que está por las mañanas Es el que nos da la misión De las minas Para derrotar al dragón celestial Soy idiota, ¿no? Ah, no O sí Sí, soy idiota Por aquí no es Y por ahí tampoco Perdona del bracito Vamos a ver Marina, joder Psicoile Si podía tirar para allá Soy Tota Por ahí Eh, a ver Los que me conocen Ya la veis que tengo Un sentido de orientación de mierda Vale Lo siento Lo siento Es por aquí Sí, porque está ahí La misión de Fenris O sea Esto Y por aquí Podríamos que ir A Alta Ciudad Mansión De Lonset De Lonset Es francés Vale Vale Parlesiana Por lo que sabe ¿Haldia? Ah, eres una estudiante Eres una estudiante Enfricciona Y no lo ve desde los 7 años Seis años Seis años Que digo Se que ha pasado por casa Hola Me has mentido Amiga Que chula Soy un enemigo No son madura ¿Por qué dejaste que se lo llevaran? Oh, Guillaume No digas eso Por favor Salve Mi vida de mi hijo Mi hijo ¿Qué es la bandera? Ah, parece que la Comtesa Está en peligro de expir En el momento Sí, Dulce Ella es Muy fuerte Un conocimiento Ha inspirado a Emil En El Hanged Man No hace mucho tiempo Debería aún estar ahí El Hanged Man Oh, pero ese lugar Es malo Oh, pero el Hanged Man Es tan malo Oh, Fenris Madre mía, Fenris Yo te podría decir Muchas cosas Muah Oh, hola ¿Dónde vas, amiga? ¿Dónde vas, amiga? Hola Cofre maestro Berwick Es tu turno Mierda, mierda, tío Pasando Vámonos Yo pensé que teníamos que ir The Bloomin' Rose Pero no Tenemos que ir abarcado Ay, mi memoria Ya no es lo que era Estoy malo Pasos trotes Que no, que coño Pero es que tengo Muy mala memoria El ahorcado De día Oh, vale Pensé que teníamos que ir de noche La verdad Pero no No No, no, no Emile De Lonset No, pero como sopera Sí lo uso Al serra no Pero sopera sí Emile Emile de Lonset De verdad ¿Puedo ligar con él? Ah, no Tenemos que hablar Oh dios Oh dios Yo comprendo Y la gente quiere matarte No No, pues yo no me voy a saber de a esa chica. Wow. La verdad es que en Ferdinand la liamán parda. ¿Esto va en serio? ¿Y en el círculo no lo podía hacer? Fenrir, rájate. Entrégate, o podría dejarte ir. Pero es que si lo dejo ir, a ver, a ver. Si lo entrego, en el círculo está recogidito, ¿sabes? Tiene una vida más o menos decente, aburrida, pero decente. Pero si lo dejo ir, a lo mejor parece borracho, o lo secuestran, o lo roban, o... Podría dejarte ir. Creo que se puede desmolver bien, si lo dejamos libre. ¿Isabela? ¿Qué cojones haces ahí, tía? What? Hola, Isabela. Bueno, voy de acuerdo. Bah, lo he dejado ir, porque en verdad me da penilla el pobre. Así que, pasando. Bueno, pues ahora fuga. Vamos a por la señorita que nos falta. Señorita, señorita. A ver. Ah, bueno, chicos. Todos los hombres. ¿Y yo por qué pensaba que era una mujer? A Belina, ¿ves? Busca a Belina. Claro. Ah, pero tenemos que hablar con Walter. Hola, pequeño. Y no tan pequeño. Y no tan pequeño. Uff, ocupas. Evelina vive aquí. ¿Por qué? Venía de Ferelden. Wow. ¿Por qué fue al círculo? ¿De dónde eres? Madre mía, qué concéntricos. ¿Alguien sabe de vosotros? Quiero ayudar a Belina. Wow. En teoría, os protege y os quiere. No. ¿Por qué debéis huir de ella? ¿Por qué os da miedo? No. Me parece a mí que otra también se ha transformado. Lástima. Los magos no pueden huir de la tentación. Se viene a venir. Mala señal. Muy mala señal. Muy mala señal. Muy, muy mala señal. Muy bien. Muy bien. Muy mala señal. Muy mala señal. Muy mala señal. Muy buena señal. Muy mala. Tengo que encontrarse. No me acuerdo de eso. No me acordaba que a los demonios no se les puede empujar Oh, wow Wow, bueno esquiva de barril ¿Te importaría? Gracias Voy a ir con barril primero, vale Walter Dios, qué miedo Te detendré ¿Ibolo? ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué se ha convertido en iluminación? No era Avelina. Tomo unas monedas. Espero que estéis felices, o al menos intentarlo. Muy bien, una cosa menos. Runa de devastación, inventario lleno a tope. Destruir, porque es que no me sirve para nada, o sea que destruir y destruir. Muy bien, vámonos pues. Al final la gente empieza con una buena intención y al final acaba estropeándolo todo. Quiero decir, no lo estropea todo, simplemente es que no son capaces de lidiar con ello. Es complicado. ¿Te merece la pena realmente hacer, no sé, involucrarte tanto hasta acharte a perder? Si al final es peor. O sea, haces más daño del bien que puedes llegar a hacer. Supongo que merece la pena intentarlo, ¿no? No sé. Por aquí no era. Sí. Vámonos, vámonos. Meredís. Tengo noticias para... Joder. Qué vuelta más grande voy a... Ah, no, 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 aquí, aquí. No, no dicho nada. Estoy ajilipollada. ¡Hola! Está muerto No voy a decir que es un placer ayudarte porque no te lo voy a decir Porque no lo es Tampoco es culpa de los templarios Porque no Porque realmente no es culpa de ellos O sea, si es culpa de ellos, las formas De cómo apresarlos y Negarles su libertad y Prohibirles conocer el mundo Por decirlo de alguna manera, pero es que realmente A veces es necesaria esa acción Mira Jun y Evelina Así que adiós Meredy Vale, ya lo hice antes por mí Anders, cállate por favor Así no Meredy, ¿me dejas ver Tu espada? No era la misma espada que tenía Al principio del juego En fin ¿Qué más tenemos? La gota que colma el vaso Un problemilla Habla con Barrick en el arcado La presión ejercida por parte de los templarios Está aumentando y cada vez más magos se convierten en la magia de sangre Las consecuencias son devastadoras Presta atención a las cartas de cabello recombinante Y el primer encantador A ver, es cierto que los templarios se pasan Tres pueblos y medio Porque realmente se pasan tres pueblos y medio O sea, ¿pretendes que no haya conflictos? Con conflictos Tendrás que intentar medir un poco O tratarlos como personas No sé, respetar sus derechos y sus libertades Es lo típico, ¿sabes? Pero también es cierto que Son... Los magos son peligrosos Son muy peligrosos Ya estamos aquí, voy a vender ¿Qué haces para controlar a las masas? ¿Meterles miedo? Eso nunca ha funcionado, la verdad ¿La compensada del rey? Vale Tú no me ofreces nada ¿Y tú? No Qué mierda, tío De armas, en serio Muy bien Pues vamos a ir a... Eh, no Vamos a ir al arcadólar con Barrick Y de ahí a casita A leer la estupenda carta que nos espera Barrick Aparte de todo lo que tú quieras Eh, puede ser complicado, la verdad Se ha desgarrado el velo Se ha desgarrado el velo ¿Y si eso no lo soluciona? Bueno Nos encararemos de ello La mansión encantada, guau Ahora somos también heperitistas, ¿sabes? Bueno, será divertido Todo sea para ayudar a Barrick Vamos a casa, pues Y tienes que ir encima de noche, te cagas A ver Perra Hola Hola Has enseñado a apostar a mi perro, Barrick Que mono, mi buddy Eh, tranquilo Que mono, mi buddy Muy bien Escritorio Guau A ver, a ver Rey Alistar Querida campeona Redundas de la torre conmigo Rey Alistar de Ferelden Favores y faltas Campeona Jocelyn Hawk Como cortesía por tus amigos Por su antiguo servicio Te comunico que he recibido quejas Sobre tu compañera La capitana de la guardia Aveline Está acusada de haber Malacostumbrado a sus hombres Y de no ser estricta En el cumplimiento de la ley En estos tiempos tan delicados En ausencia de un vinconde Soy responsable de accesarla De su cargo Y asumir su autoridad Pero preferiría evitarme Ese quebradero de cabeza Por favor habla con ella Sobre estas quejas Como campeona Tus palabras pueden solucionar Este asunto Y salvar la carrera De una buena mujer Caballero Capitán Cullen Guau Campeona Joc Ah, ese sirve en plato frío Esa es la misión Que os he dicho Donde vamos a conseguir Las manitas Las manitas no La capucha Joder Estoy, tengo memoria De pejar a largo plazo Campeona Joc Fuiste muy valiente El otro día Al hablar tan claro En contra de nuestra caballera comandante Puedes contar con mi apoyo En cualquier decisión Que tomes Yo espero poder contar Con el tuyo Y que me ayudes En un asunto Con un asunto Que ha surgido en el círculo Reúnete conmigo En cada alzo Merediz ha encerrado A mis macos en su celda Y ha prohibido salir Más allá del patio Agradezco tu servicio Y tu discreción Efectamente Primer encantador Orsino Guau Despacho de la caballera comandante Merediz Merediz Messere Hock La caballera comandante Merediz expresa su gratitud Por los servicios prestados Acepta esta muestra De su humilde agradecimiento Atentamente Elsa Nota sucia y manuscrita Messere Hock Gracias por hablarle a Bodan de nosotros, conoce a mucha gente en Kirkwall y nos ha conseguido empleos y hogares para todos le estoy ayudando como recadero y es mucho mejor que reboscar comida en la basura Grillo ahora vive con una buena familia en alta ciudad, lo vieron en el mercado y quisieron ayudarlo han intentado cambiarle el nombre y ponerle Charles o algo así pero eso lo responde cuando dicen Grillo gracias de nuevo por ayudarnos, nunca te olvidaré tu amigo Walter oh que majo recibido 5 euros vamos a ver, el rey Alistar el rey y Alistar, vamos al rey y Alistar, o sea tenemos que ir antes de terminar el capítulo, tenemos que ir a ver a Alistar, me voy a llevar a Isabela si, me voy a llevar a tu 3 rey y Alistar es que me tengo que llevar es que me lo tengo que llevar, o sea quiero ver a Alistar, quiero verlo oh oh si, esa es tu final respuesta 3 mages han fledo a Ferelden y has intervenido para protegerlos como si es tu derecho de hacerlo ¿qué otra respuesta esperabasas, tu majestad? una maya, podría haber sido agradable wow, wow, wow wow, wow a ver que está hablando con el rey saludos tu casa no 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 ¿Qué? Lore Van Tegan ¿Qué? ¿Qué? ¿Ven tú un gran guardia? ¿Es la rumor? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Es la rumor? ¿Verdad? ¿Verdad? Y pensaba que te echas a hacer un trío con Isabela ¿Me conoces? ¿Me conoces? La Ferelda no es a dormir en el mundo Pero... Tengo que admitir que esperaba que tu influencia en Kirkwall pueda ser de uso Las cosas no han ido bien con Orlé Sin un Viscount aquí, por ejemplo solo hay un comandante que hay que lidiar con ¿Qué pasó con Orlé? Espero que no Estás más optimista que yo ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué ocurre en Orlé? Oh, lo usual Asasinaciones, Uprising, Fancy Parties con Cheeses Aparentemente, algunos Orlesianos piensan que serían grande para volver a su provincia Bueno, no nos vamos a dejar a nosotros, ¿no? Eso es correcto El Swooping es malo Hmm... ¿Por qué estaba enfadada? ¿Estas teniendo un argumento sobre mages? Sí, bueno, aparentemente, no me siento de la misma manera sobre mages como el Chantry ¿Los magos están allí mejor? Bueno... Eh... ¿Cómo puedo ayudar? Eh... ¿Cómo puedo ayudar? ¿Crees que hay algo que puedo hacer? Lamentablemente, puede ser demasiado tarde Meredith ha salido de mi llegada más rápido que esperaba Lo que puedes hacer es proteger a Kirkwall Es que va a necesitar a alguien como tú para mantenerlo de caerse Hmm... ¿Hay otra amenaza? ¿Proteger a Kirkwall de qué exactamente? Sí Pues sí Oh... ¡Qué mola! ¡Qué mola la reina! Muy bien Tenemos nuevas misiones A ver, a ver La gota que coma el vaso, vale Busca al primer encantador orsino en el pabellón templario del cadalso Uff... La mansión encantada Favores y faltas de Avelin y un nuevo camino Merrill Muy bien Pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí La verdad es que cada vez se va poniendo más interesante la historia y por fin se puede decir que ya estamos alcanzando la recta final del juego Ya por fin de una maldita vez Pero bueno, nada Me quiero disculpar y... pediros disculpas por el retraso a la hora de subir vídeos y deciros que puede que tarde un poquito más en subir el siguiente puesto que mi tiempo es bastante escaso hasta que termine los exámenes Pero bueno, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo Chao, chao Adiós